El centro para la izquierda, ahí está Hugo Galoni, 35 minutos, 0 a 0, Rosario Central, Boca Junior, otra vez Gasparini, buen pase para Hernán Díaz, el centro, la media vuelta de la encidera, el pase para Bausa, está como otro ofensivo más, tocó por la derecha, se mete José Dileo, el centro de Dileo, gol de centro.